Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando esta noche aquí. De verdad es un gran honor y placer, también muchos nervios de bailar en casa y bueno, justamente también presentando mi autobiografía. Tú naciste en Buenaventura, ¿no? Sí, yo nací en el puerto de Buenaventura, donde son unos recuerdos muy, muy, muy lindos. Una familia humilde que sale de Buenaventura a Cali, ¿aquí? Sí, yo creo que mis padres, pensando en un mejor futuro para sus hijos, tal vez en una ciudad mucho más grande, creo que digamos que ese fue posiblemente el motivo principal por el cual nosotros emigramos a Cali. Cuando yo ingreso a la Academia de Tango, que me dan como una especie de beca, creo que ese fue un momento donde ellos posiblemente se habrán preguntado y se habrán dicho a ellos mismos, él debe tener talento en la danza ya que le han ofrecido esta beca. Mejor dejémoslo, que él se enfoque en lo que es la danza. Mi hermano Juan Miguel, que por ahí está, él a veces pues se reía y me hacía burla. Pero además el ballet es una cosa que uno asocia inmediatamente con mujeres, ¿no? Por supuesto, sí. Creo que el ballet clásico sí tiene como ese estigma de que es solo para mujeres. La verdad yo creo que no lo es así. Y digamos que la danza masculina, aunque se ve posiblemente bastante sutil y elegante y suave, requeremos de muchísima fuerza porque necesitamos también cargar a las bailarinas. O sea, cargamos 45, 50 kilos. La historia tan ejemplarizante, tan inspiradora, tan linda de Fernando. Y no puedo cerrar esto sin preguntarte por la reina, pues porque es el royal, ¿no? Sí. La ves, supongo. Sí, por supuesto. La reina Isabel en algunas ocasiones viene al Royal Opera House y otros miembros de la familia real, específicamente el príncipe Carlos y Camila y últimamente The Duchess of Cambridge, Catherine, nos visita muchísimo. Está bastante interesada en lo que es el teatro. Y entra y conversa y todo, pues es su teatro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, justamente un miembro de la familia real fue quien me escribió el prólogo del libro que se casa este 18 de mayo, donde pues voy a estar ahí como invitado. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.